Fieles continuadores de aquellos que no dejaron morir al apóstol en el año de su centenario, los jóvenes de Granma iluminaron las calles vallamesas en honor al aniversario 166 de José Martí. En la tradicional Marcha de las Antorchas, cerca de 5.000 bisoños de diferentes sectores sociales, estudiantes y pueblo en general, protagonizaron la cita juvenil, muestra también del respaldo de las actuales generaciones al referendo constitucional del venidero 24 de febrero. Como toda cubana y joven, revolucionaria, apoyando nuestra revolución. Nosotros los jóvenes cubanos estamos aquí respaldando la generación del centenario del año 53, estamos hoy aquí presentes, dando el sí por la revolución, dando el sí por el presente. Que los jóvenes todos estemos marchando con las antorchas encendidas en el momento histórico que estamos viviendo, eso significa mucho, pues estamos reviviendo la generación del centenario, estamos alumbrando también a todos los héroes y mártires, que le estamos rindiendo tributo no solamente a Martí, sino al pensamiento que Martí dejó. 100% aquí cubana fiel a nuestra revolución y voto sí por Cuba. La Marcha de las Antorchas de Bien en Granma, una de las actividades por el 4 de abril, se dedicó al líder histórico de la revolución cubana y al aniversario 66 de la realización de este hecho. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.